Nada en biología tiene sentido, excepto la luz de la evolución. Eso dijo el genetista ucraniano Theodosius Dachansky. Hace 200 años no se sabía que la materia está compuesta de átomos, que la Tierra existe hace más de 6.000 años y que el universo llega mucho más allá de la Vía Láctea. Pero de todos los descubrimientos científicos de los siglos XIX y XX, hay uno que nos toca aún más de cerca. La evolución biológica. No sólo porque nos hace entender la vida, uniéndonos con todos los seres vivos de la Tierra, pasados y presentes, sino porque es la base de la medicina que nos cura y de la agricultura que nos alimenta. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y a los 50 años publicó El origen de las especies, uno de los libros más importantes jamás escritos. En él se recopilaban 20 años de metódicas observaciones de la naturaleza que evidenciaban que la vida era el producto de la evolución. Desde entonces, nuestro origen tiene una explicación más allá de los mitos que nos han satisfecho durante miles de años. Y no sólo eso. Sin la teoría de la evolución, las vacunas, por poner un ejemplo, no existirían. Pero los que no nos dedicamos a ello, ¿entendemos realmente qué es la teoría de la evolución? ¿Sabemos a qué nos referimos cuando decimos que el hombre viene del mono o que sólo sobrevive el más fuerte? Se lo preguntamos a Julie Peretot, bioquímico de la Universidad de Valencia. Lo curioso de la teoría de la evolución es que muchos creemos comprenderla, aunque en realidad nos perdemos en los detalles. Pero a todos por igual nos afecta. Y no sólo porque desde Darwin estamos emparentados con los monos, sino porque 150 años de investigaciones sobre evolución han ayudado a salvar muchas vidas. Julie nos lo explica. Julie, si conocer la teoría de la gravedad nos ha permitido, entre otras muchas cosas, llegar a la luna, por ejemplo, ¿qué cosas prácticas nos ha dado la teoría de la evolución? La teoría de la evolución tiene muchas aplicaciones. Las más obvias podrían ser en el campo de la medicina. El ejemplo de los medicamentos anti-sida es de los mejores. Es una estrategia atacando desde varios flancos a un patógeno que evoluciona a gran velocidad como es el virus de la sida. Porque todos los virus evolucionan. Todos los virus evolucionan y evolucionan a una velocidad vertiginosa. ¿Y en la agricultura qué papel juega la evolución? Agricultura yo creo que es también muy buen ejemplo de lo que la teoría evolutiva aplicada puede hacer por nosotros. De hecho, los humanos llevamos milenios aplicando principios de selección artificial y de evolución sin saberlo. Entre semanas se ponen en manos de los ingenieros agrónomos que aplican principios evolutivos para luchar contra las plagas. Sin embargo, todavía se escucha eso de que la teoría de la evolución es sólo una teoría. La teoría evolutiva en este momento que nace con Darwin y se ha desarrollado durante siglo y medio es nuestra mejor explicación de cómo funciona la naturaleza y en particular los seres vivos. El origen de la complejidad y de la diversidad de los seres vivos. Entonces, ¿por qué crees que se cree menos en la validez de la teoría de la evolución que en la teoría de la gravedad? Bueno, puede haber una explicación, digamos, intuitiva o de sentido común y es que uno experimenta la teoría de la gravedad en cada momento, cuando los objetos caen atraídos por la Tierra. Y, sin embargo, es muy difícil de ver la evolución, por ejemplo, de los animales. En lo que dura una vida humana es imposible ver aparecer una especie animal nueva porque tarda muchos millones de años en suceder. Te propongo que revisemos algunas de las frases típicas que se suelen asociar a la teoría de la evolución a ver qué significan realmente. La primera, el hombre viene del mono. ¿De qué mono? Bueno, el hombre viene del mono es una frase atribuida a Darwin que nunca dijo y que realmente no quiere decir que vengamos de ningún mono actual como los que podíamos ver en un zoológico o en la selva. En realidad, los monos actuales y los humanos tenemos antepasados comunes y todos hemos evolucionado a partir de estos antepasados primitivos primates que vivieron en África. ¿Se suele escuchar eso de que los humanos somos los animales más evolucionados? Esta es una visión clásica que ya se tenía en la Grecia clásica y que realmente Darwin destruyó completamente con sus aportaciones. No existen organismos más evolucionados y menos evolucionados. Todos formamos parte de un gran torrente evolutivo que ha durado 4.000 millones de años en nuestro planeta. Otro tópico que se dice es que la naturaleza solo sobrevive el más fuerte. ¿Cierto o falso? La idea de fuerza no es aplicable directamente a lo que sucede en la naturaleza. Quizás también nos veamos sometidos a algún prejuicio como el león que persigue a la gacela en el tema de fuerza física. En realidad, si uno mira cómo evolucionan virus y bacterias, por ejemplo, el concepto de fuerza física no es aplicable. Y solo sobreviven aquellos que tienen una mejor adaptación a las condiciones ambientales. Selección natural. ¿Tú nos podrías definir rápidamente qué es selección natural? Bueno, selección natural es una de las ideas que Darwin tuvo para explicar el proceso evolutivo y realmente es una de las ideas aparentemente más simples que explican un proceso tan complejo como la evolución. Solo aquellos individuos que lleguen a reproducirse, porque están mejor adaptados al ambiente, son los que son, digamos, los protagonistas de la evolución. Cualquier ser vivo que no llegue a reproducirse es totalmente irrelevante para el proceso evolutivo. ¿Y eso es lo que sucede con tus virus? Con mis virus. Con los virus en general lo que sucede es que efectivamente se reproducen muy rápidamente y lo hacen con una tasa de mutación, con una cantidad de modificaciones por cada generación que es increíble, a una gran velocidad. Entonces, lo que encuentra uno es una población muy diversa de virus con estructuras cambiantes que, por ejemplo, pueden esquivar de una manera muy efectiva, muy eficaz, nuestro sistema inmunitario. ¿Y solo con la selección natural se entiende que haya millón y medio de especies descritas en la Tierra? No, ni mucho menos. Selección natural es probablemente uno de los mecanismos más potentes para la evolución, pero hay otros mecanismos. Por ejemplo, el mismo Darwin propuso la selección sexual como un motor evolutivo. Para Darwin, muchas características de los animales no se pueden explicar precisamente por ese proceso de selección natural, sino por un proceso de selección que hacen los individuos cuando escogen pareja. Pongamos el caso de la cola del pavo real, que es uno de los más vistosos, mejor dicho. Entonces, ¿por qué tienen estas plumas tan coloridas y tan extravagantes? Probablemente porque a la hembra, a la pava, le resultaba atractivo este tipo de adorno y entonces ha perdurado a lo largo de las generaciones. Algunos autores incluso han llegado a proponer que la posición erguida de los humanos, que es una característica dentro del grupo de los primates muy singular, probablemente esté asociada con la selección sexual. O sea que a lo mejor a las hembras en un momento dado les gustaban más los machos que caminaban erguidos. Charles Darwin demostró que las especies evolucionan y que los seres vivos que observamos hoy en día descienden de antepasados comunes. Por ejemplo, las aves descienden evolutivamente de un grupo concreto de reptiles, los anfibios descienden de un grupo específico de peces y el hombre y el chimpancé comparten un antepasado común. El problema que tuvo Darwin es que en aquella época el registro fósil era bastante incompleto y no pudo demostrar completamente su teoría. Y así fue como empezó la búsqueda de los eslabones perdidos, es decir, los fósiles que representan las transiciones entre distintas especies y que demuestran que Darwin tenía razón. Desde la publicación de El origen de las especies, los científicos se han dedicado a rastrear nuestro planeta en busca de estos eslabones perdidos. Pero ¿cómo se sabe que un fósil es uno de estos eslabones? La respuesta es que muestra características comunes entre dos especies. Y es el caso, por ejemplo, del Trinaxodon, que es un fósil del Triásico de hace 245 millones de años, que es un intermedio entre un reptil y un mamífero. Todavía presenta escamas y produce huevos, pero ya tiene características de mamífero, como por ejemplo son los pelos. Desde hace años se han desenterrado frágiles reliquias que evocan nuestros antepasados y el de los animales. En yacimientos chinos se han descubierto dinosaurios fósiles que tienen plumas y representan el eslabón perdido entre los reptiles y las aves. Pero también existen los denominados fósiles vivientes. Como por ejemplo celacanto, que era una especie que se creía extinguida y fue redescubierta en 1938 en las Islas Comodés. Representa la transición entre la vida acuática y la vida terrestre de los vertebrados. El fósil que demuestra con más claridad que entre los homínidos primitivos, más parecidos a los chimpancés y nosotros, no hay tantas diferencias, se descubrió hace 25 años en Kenia. Se le conoce como el niño de Turcana y su esqueleto es prácticamente igual al nuestro. Sin embargo, la cabeza, la morfología del cráneo, es aún primitiva en el sentido de que el neurocráneo, es decir, el tamaño del encéfalo, del cerebro, es relativamente reducido y el tamaño de la cara es relativamente grande, teniendo este prognatismo que recuerda todavía a la estructura del cráneo del chimpancé. El problema es que estos fósiles son más escasos que los diamantes. Por ejemplo, intentar describir la evolución humana a partir de estos restos sería como intentar seguir la historia del Quijote con 12 páginas arrancadas del libro al azar. Cuanto más nos acercamos a lo que se llama el antepasado común entre el chimpancé y nosotros, es decir, en esas primeras fases de la evolución, ahí el registro fósil es más escaso y quedan huecos claramente más grandes que aún están por rellenar. La investigación genética también nos da respuestas. Y es que alrededor del 90% de nuestro ADN es idéntico al de los monos. Si Charles Darwin abriera hoy los ojos, muchas cosas le parecerían incomprensibles. Para empezar, la genética. Hace 150 años, cuando se publicó el libro El origen de las especies, existían teorías descabelladas sobre cómo los seres vivos heredábamos rasgos de nuestros padres. Por ejemplo, Francis Galton, el primo de Darwin, creía que la clave estaba en la sangre. Se empeñó en hacer transfusiones entre conejos blancos y negros para demostrarlo, pero obviamente se equivocaba. La solución llegó gracias al estudio de los guisantes. El monje checo, Gregor Mendel, estudió más de 27.000 plantas de guisantes antes de llegar a dar con las leyes de la herencia. Pero al publicarla en 1865, nadie le hizo ni caso. Tuvieron que pasar 35 años para que la genética empezara a tenerse en cuenta. Las ideas de Mendel sobre la herencia sirvieron para seguir entendiendo la evolución, ahí donde Darwin se quedó estancado. Y hoy, después de 150 años de investigación, se conocen los mecanismos genéticos de la evolución. Si Darwin lo viera, se sorprendería de lo lejos que han llegado sus ideas. Y ahora para terminar, ¿qué idea crees tú que la gente debería saber, entender, sobre la teoría de la evolución? La teoría de la evolución no solo es una de las teorías científicas más sólidas y más bellas que la mente humana ha podido desarrollar. La gente debería ser consciente que además es una teoría con grandes aplicaciones, con muchas utilidades que tienen directa incidencia en nuestras vidas. El caso de la lucha contra las enfermedades infecciosas es uno de los más evidentes. Os recomendamos Viaje de un naturalista alrededor del mundo. El diario de Darwin en su expedición a bordo del barco Beagle, que incluye descripciones sobre la geología, la flora y la fauna del planeta. En la web de la Sociedad Española de Biología Evolutiva encontraréis todos los detalles del año dedicado a Darwin, desde libros a ilustraciones y las conferencias y exposiciones programadas. En el libro Deconstruyendo a Darwin, Javier San Pedro analiza en profundidad el trabajo de este naturalista y biólogo singular, aportando nuevos datos a su teoría según los últimos descubrimientos genéticos.